Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Te lastiman tus ojitos. Gracias. 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 Nena. Gracias. Gracias. La abuelita vive sola desde hace mucho tiempo y no hay nadie que se ocupe de ella. Sin estos documentos no se puede hacer nada. Pásale, doña Santos. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Ya se han ido? Gracias. 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 Ya le dije que sin documentos no se puede hacer nada. Gracias. De todos modos voy a esperar. Alegua se ve que es su mamá. Gracias. 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 ¿Estás bien, Patito? No. ¿Sí? ¿No estás enojada conmigo? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no me quieres ver? ¡Mosfer, Mosfer! ¡Mosfer! ¡México! ¡México! Disculpe, jefe, ¿en cuánto más renta su vida? ¡México! Muchas gracias, señorita, con permiso. Hasta luego. ¿En qué le puedo ayudar? Tiene identificaciones. Acta de nacimiento, credencial de elector, pero que sean oficiales. Si tiene algún problema, se la cambio. No. No es para mí. Es para ella. Se llama Patrocinia. Hola, Patrocinia. ¿Me colócas a la espalda, por favor? ¿Así? Sí, ahí está bien. También voy a necesitar estos documentos. Esto va a estar hasta mañana. No tengo documentos de viejitas. Así, gracias. Ya está. Ay, señor. Pero que me lo hice. No te vas a caer, Patrocinia. No te vas a caer, Patrocinia. ¿Está venido? Tómalo. Tómalo. Muchas gracias. Nos regalaron de comer, mira. No, ya no quiero comer. Ya quiero morir y ya no aguanto. Ya no, ya no tengo hambre. Ya quiero morir. ¿Nomás tantito? Ya no. Ya no, ya no, ya no. Te salgo comer. No. Ya no, mira, mira. No, ya no. No, tú no te vas a morir, pato. No, no voy a morir. No, no voy a morir. No, no voy a morir. Ya no, yo no quiero comer. No, tú no te vas a morir. Come un poquito. Ya. Ya no. 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 Voy a dar la entrevista para hoy en la tarde. Pero no pierdas su tiempo. Si la señora no puede valerse por sí misma, no la van a aceptar. Gracias. Gracias. ¡Viva la Asturias! ¡Viva! ¡Viva la Asturias! ¡Viva! ¡Viva la Asturias! ¡Viva la Asturias! ¡Viva la Asturias! ¡Señor Arcángel! ¿Sí? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video